Y con Estepita conseguimos subirnos ahí a una casa de una señora y nos dejó estar ahí en el balcón esperando a que saliera este, le dijimos que íbamos para cinco minutos y nos quedamos tres horas y media. De la selección española, que como has dicho que la lleva siendo mucho tiempo, ¿guardas alguna foto o algún momento especial que te haya marcado a ti? Y que digas tú, joder, esta foto, dije, hostia. Pues sí, sobre todo las de las copas, levantando los tres títulos, lo guardo. Luego también, bueno, una que guardo así especial, en la primera Eurocopa el primer gol, o sea, uno de los goles que creo que lo marcó Morientes en la Eurocopa en Portugal. No recuerdo si fuimos Morientes o quién. Bueno, pues la alegría de la celebración se vino justo al lado mío. O sea, estaba yo casi tocándoles y yo, hostia, en ese momento, pues claro, yo tenía 22 años o 23, era un jovencillo. Y lo guardas ahí especial. Y luego, bueno, esta última sí, de la última época, pues el despido de cuando echaron a Lopetegui, que con Javi Estepa, el compi de marca.com, ahí conseguimos subirnos, sí, sí, con Estepita, conseguimos subirnos ahí a una casa de una señora y nos dejó estar ahí en el balcón, esperando a que saliera este. Le dijimos que íbamos para cinco minutos y nos quedamos tres horas y media. Hostia, sacó de comerito, ¿no? Sacaría de comerito. No, la mujer se fue a dormir la siesta, o sea, fue surrealista por ahí. Nosotros en el balcón de su casa, medio escondidos, y ella durmiendo la siesta. O sea, era muy fuerte. Y conseguimos entrar en su casa utilizando el traductor este de ruso de Google o de no sé qué que tenía Estepa. O sea, una cosa porque, claro, a ver cómo te pones a hablar. Ni en ruso ni en inglés. Allí, o sea, fue la hostia, ¿sabes? Entonces, bueno, pues lo recuerdas ahí un poco con ese cariño. ¿Qué te iba a decir? Justo has dicho que los jugadores iban a celebrarlo justo donde estabas tú, que dio la casualidad. O sea, ahora es como una especie de, no sé, lo he leído por ahí, que los jugadores van a las cámaras. Porque, claro, no hay aficionados. Entonces van a unas cámaras y creo que las cámaras tienen determinadas, que son como las cámaras donde van a celebrarlo ellos. No sé si eso perjudica a los fotógrafos ahora. No, ahora lo que hay es eso de, o eso que quieren poner o que han puesto, vamos, que han puesto ya esto de la liga, la fancam. Bueno, sí, hablando mal y pronto, a mí eso me parece una mierda, como un piano. Bueno, y desvirtuar todo lo que es lo más bonito del fútbol o la salsa del fútbol, que es el gol. Tú no puedes controlar las emociones de la gente cuando marca un gol. Eso es lo más vistoso, lo más visual y lo más bonito que hay o que pueda haber en el fútbol. Y si ya encima quieres dirigirlo o teledirigirlo, pues te quedan unas celebraciones de gol que son... La verdad es que es bastante canteo porque van todos a esa misma zona, van a la misma zona, todos, todos. Y sobre todo al final que el fútbol es un deporte de equipo y como se celebran los goles, no es mirando una cámara y haciendo un gestito. Al final la alegría bonita, eso lo seguirán haciendo y lo harán. Porque eso ya lo han hecho siempre, pero no dirigidos a una cámara donde pillara. Pero la alegría es con los aficionados, que en este caso no hay, o con los compañeros. Pues sabes, al final, el otro día lo ponía yo de ejemplo, en el partido de Madrid, es que marcó Lucas Vázquez y Asensio. Y vale, se va Lucas Vázquez, se va a la cámara esa, hace un gestillo, hace una tontería, hace lo que sea. Y Asensio igual. Y en el momento que se giran de la cámara es cuando celebran de verdad. Que se abrazan con los compañeros, que gritan, que chillan. Yo no sé, yo creo que la liga en ese sentido quiere controlar tanto todo que para mí se equivoca porque la celebración, ¿qué te crees? Que te va a salir una celebración como, por ejemplo, la que hizo Maradona en su momento en el Mundial de Estados Unidos, que se fue a una cámara y se volvía loco. Pero es que eso era pura pasión. Y no es porque fuera la fancan, es por la cámara que cogió ahí. Igual que hubiera cogido otra, lo primero que hubiera cogido. Sabes, esto yo creo que lo desvirtúa todo un poco, la verdad. Gracias por ver el video.